Farolito Pero en la noche también batitud Bajo su luz pobre la china penada Del taita encanado la carta leyó Mojando con llanto de buena maleva Los versos escritos con el corazón También a sus rayos brillaron las vagas Cruzadas en duelo por un mismo amor Un muerto sangraba y nadie batía Del taura la hombría que fue vencedor Solo fue testigo oyendo el chamuyo Jogándole sucio Al taita vaquer la grela traidora y el chorro cobarde Batieron la cana por miedo al puñal Y cuando los tiras a su hombre encanaron Brillaba en sus ojos la luz del farol Después una piedra rompió los cristales Bajando al suburbio feroz maldición Farolito viejo estoy entre rejas A mi celda oscura no llega tu luz Te espero con ansia volver a la esquina Pa' vengarme de ella y del batitú Espero con ansia volver a la esquina Pa' vengarme de ella y del batitú A mi celda oscura no llega tu luz A mi celda oscura no llega tu luz A mi celda oscitó A mi celda oscura no llega tu luz Serribles son estos dos